Si yo tuviera la dicha de comer de esos carratas plan Pero vale 20 pesos si yo no tengo carratas plan Yo quedaría contento con solo ver los carratas plan Te voy a dar 10 pesitos y me lo muestras carrata plan Levántate tempranito que yo te espero carrata plan Debajo de aquel palito que hay un agujero y carrata plan Cuando yo te haga la seña tú ya lo sabes carrata plan Decid que te vas por leña y allá en el monte carrata plan A las 4 de la mañana que canta el gallo carrata plan Saliste por la ventana y en la chambrana carrata plan Como estamos en verano y así es muy bueno carrata plan Decid que te vas pa'l morro a comer banano y carrata plan Cuando vayas al podrero sin perder tiempo carrata plan Allí tú serás la vaca y yo el ternero y carrata plan Si el domingo vas al pueblo te vas solita carrata plan Pasando la quebradita allí te espero y carrata plan Carrata plan, carrata plan como el de bueno eso compás Si me das de eso yo te doy de esto como el de bueno carrata plan Clásico de la parranda Con el orejón ¡Ay! ¡A refugio de juez! Jócate cuatro costales allá en el pueblo carrata plan Y aunque lloren los guaduales en los costales carrata plan Como estamos en cosecha decir que vas para el cafetal Y allí donde el perro se echa hay de avanzito carrata plan Lo subes a la enramada y de bajada carrata plan Y allí bajo el algarrobo yo me hago el bobo y carrata plan A la luz de los cocuyos como el de bueno carrata plan Así tú miras el mío yo miro el tuyo y carrata plan Tomamos a guardia el pico con mucha calma carrata plan Y en la pie se las enjalmas con disimulo carrata plan Tú sabes que yo te quiero, que yo te adoro carrata plan Cuando tú seas la vaca yo seré el toro y carrata plan Si la cosa quiere cosa yo le doy cosa a carrata plan Y esta noche tan hermosa, ven y preciosa y carrata plan Muy bueno es el pan de queso, bueno el bizcocho, bueno es el pan Pero el mejor bizcochuelo, camina negra y carrata plan Carrata plan, carrata plan, como el de bueno eso con pan Si me das de eso yo te doy de esto como el de bueno carrata plan Si me das de eso yo te doy de esto como el de bueno carrata plan